¡Suscríbete al canal! ¡Pero no la dejen ahí! ¿Pero no se les pasó por la cabeza que nos podíamos caer? Lo siento, estamos intentando mantener limpio el club. Está super bien mantener la limpieza y el orden. Pero para la próxima hay que buscar una mejor solución. ¿Qué pasaría si nos caemos? Siempre encontrar una solución sin pasar a llevar a los demás. Sí, pero ¿cómo lo hacemos? ¡Tengo una idea! ¿Qué es esto? Tenemos un cartón. ¡Tomen! ¡Tarán! ¡Qué bacán! Con unos tubos de cartón, scotch, un poco de silicón y pegamento, pudimos hacer un organizador de zapatos. ¡Súper chulo! ¡Increíble! ¡Miren! ¡Buen día, guardianes! ¡Hola, guardianes! El día de hoy tenemos un desafío muy interesante y delicado. Nos contactó un niño llamado Félix y nos contó que tiene un panal de abejas en el techo de su casa. Está consciente que no deben fumigar las abejas, pero él y su familia no saben cómo deshacerse de ellas sin hacerles daño. Nunca había escuchado que existiera un panal de abejas en una casa. Sí, qué miedo tener cientos de abejas encima de la cabeza. Ojalá que nadie en la casa de Félix sea alérgico. Yo me hincho como pez globo cuando me pica una. Quizás puede ser una reacción alérgica. A mí me encantan las abejas porque ayudan mucho el ecosistema. Sí. Pero qué raro. ¿Por qué habían escogido el techo de una casa? ¿Por qué no escogían un árbol o otro sitio y así están más seguras? ¡Buena pregunta! Esa es exactamente una de las incógnitas que deben descubrir. Martín, debido a tu interés, serás el primer guardián a cargo de esta misión. Tomás, debido a tu amor por las abejas, vas a acompañar a Martín en este desafío. Sí, bien. Vamos a solucionar súper fácil. Pero el segundo desafío deben poner a prueba toda su creatividad. ¡Nos llamó Camila! Ella y su madre viven en una parcela. Y últimamente, la presencia de conejos silvestres se ha transformado en un problema. Ya que se meten al huerto de la madre de Camila y comen sus plantas medicinales que cultiva para su negocio. Hay que encontrar la forma de ahuyentar a los conejos sin hacerles daño. ¿Plantas medicinales? ¿Me recuerda a plantas de paracetamol? No, se les llama así a las plantas que tienen propiedades curativas, como que te ayudan a que no te duele la cabeza, que no te duele el estómago o incluso para curarte de resfríos. Sí, a mi mamá, cuando me duele la guatita, ella me hace un té de manzanilla y me mejora. ¡Oh! ¿Y por qué no utilizan una malla o una reja? Ya lo intentaron, pero los conejos ingresaron igual. Los conejos son bastante ingeniosos. Hay que meterse en la mente del animal. Nunca pasa tanto. Qué ganas de ir y ser más ocurriente que ellos. ¡Bien dicho! Génesis, ya que estás en modo estratega, serás la primera guardiana para esta misión. ¡Anderly, me gusta eso de meterse en la cabeza del animal! También eres la indicada para esta misión. ¿Listo, guardianes? ¡Sí! ¡En acción! ¡Guardianes en acción! ¡Chau! ¡Chau, domingo! ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Oh, qué buen! Mira este lugar, está lleno de árboles y arbustos. ¡Sí, con razón hay muchos conejitos! A mí me encantaría ver conejitos corriendo por mi patio. ¿A quién no? ¿Y por qué será que llegaron a la casa de Camila? ¿Será que les falta alimento? Puede ser. A lo mejor, cerca de sus madrigueras, hay depredadores y por eso se van a la casa de Camila. Pero, ¿cuáles son los depredadores de los conejos? Busquemos, ¿y ya? ¡Hola, Lolo! ¿Qué tal, guardianes? Queremos saber cuáles son los depredadores de los conejos. El conejo tiene varios depredadores, entre los que se incluyen zorros, aves rapaces y mustélidos. ¿Qué es mustélidos? Los mustélidos que tenemos en Chile son hurones y comadrejas. ¿Pero hay algún otro depredador? También son comunes depredadores de los conejos, los perros y gatos domésticos o asilvestrados. ¿Perro y gato? ¿En serio? No creo que estén escapando los depredadores, ya que se acercan a los perros en una zona habitada. ¿Le faltará alimento entonces? Puede ser. Yo sé que los conejos se alimentan de verduras y de frutas. Pero no sé exactamente qué otra cosa. Lolo, ¿de qué más se alimentan los conejos silvestres? Hierbas, cortezas y heno son parte de su alimentación. Para los conejos salvajes, su debilidad son las hojas tiernas y frescas. Habría que ver si los conejitos cuentan con este tipo de comida en su hábitat natural. Ya, vamos a averiguar. Gracias, Lolo. Chao. Oye, mira, escucha. Entonces, ¿verdad que hay perro en el sector? Es cierto, se nota que estos conejos no le temen a los posibles depredadores. Este no va a ser un desafío tan fácil. Hola, guardianes. Mi nombre es Camila. Hola. Y yo soy Paulina, la mamá de Camila. No saben cuánto necesitábamos tu ayuda. Con mi mamá hemos tratado de todo y ya no sabemos qué vas a hacer. Tranqui, si para eso estamos. Vengan, les vamos a mostrar la huerta. Venga. Miren, esta es mi huertita. ¡Uy, qué bacán tu huertita! ¿Qué tiene plantada? De todo. Jengibre, caléndula, ruda y muchas más. No te quiero marear con tantos nombres. ¿Ustedes se comen lo que cosechó? Sí, algunas las comemos. En general, con nuestras cosechas, hacemos infusiones medicinales. Como por ejemplo, para la inflamación, ocupamos jengibre con canela. También para el hígado y problemas digestivos, hacemos mezcla de boldo con diente de león. ¡Oh, ya! ¿Y cuáles son las plantas que los conejos están comiendo? Esta, la caléndula. Oh, a ver. ¿Ves algo? Efectivamente, los conejos están pasando por acá. Se han comido casi todas las hojas. Hay algunas que hasta se las devoraron en ceras. ¿Y esta malla no sirve de nada? De nada. Esta es la tercera malla que ponemos. La rompen, la muerden, le hacen hoyo y hasta yo creo que la asaltan. Deben tener dientes demasiado fuertes. Esto es tan difícil. ¿Tú qué pensás, Génesis? ¿Qué estás haciendo? Ah, como dijiste tú, me estoy metiendo en la mente del animal. Mira, la ruda es muy alorosita. Y mira estas hojas tan tiernas y tan perfectas. Quizás a los conejos les encanta la ruda, igual que a mí. O sea que estas plantas son un manjar para ellos. ¿Puede ser? ¿En el cerro donde viven tienen estas plantitas? Tienen estas plantitas y de hecho se dan todo el año, pero no tan fresquitas como la de este huerto porque nosotros nos encargamos de mantenerlas. Para ellos, estas plantas son iguales a la comida abundante y tierna que tienen en el verano. Ahí está, para ellos está mucho mejor este bufete. Entonces, mientras no los ahuyentemos, van a seguir viniendo. ¿Podríamos diseñar alguna trampa que no los lastima? Sí. No sé, igual tendríamos que estar pendientes de soltarlos. Sí, toda la razón. Descartado. ¿Qué tal una mascota como un perro o un gato? Pero esos conejos son temerarios. ¿Les dan lo mismo a los perros? Además, un perro o un gato podrían ser lastimados y no queremos eso. Sí, descartado. Adiós, cachupines y michis. Necesitamos buscar algo que evite que se acerque, pero que no les hagan daño. ¿Qué podría ser? ¡Listo! ¿Y los espantapájaros servirán para los conejos? No nos refiramos a él así. Es el espantaconejos. ¡Ya sé! O pongámosle un nombre. Elmer. Es un nuevo nombre. ¿No parece? Bueno, vamos a ver si resulta. Va a resultar, sí. Va a funcionar. No veo nada asomándose. Quizás él me lo espantó ya. ¡Ay, hay un conejo! ¡Pucha! Parece que no funcionó de nada el espantaconejo. Un fracaso. Bueno, al menos lo intentaron. Creo que es hora de acudir a un experto. Sí, buena idea. Vamos a llamar a un amigo experto en proteger cultivos de forma natural. Hola, guardianes. Hola, guardianes. Hola. ¿En qué puedo ayudarlos? Estamos aquí en la casa de Camila y Paulina. Y los conejitos silvestres invadieron su huerto. Y a pesar de que lo hemos intentado, ellos siguen llegando. Entiendo. Esto tiene solución. Lo primero es saber qué les gusta y qué no les gusta a los conejos. ¿Viste? Como tú dijiste, hay que meterse en la mente del animal. Así es. Los conejos se sienten más cómodos en planicias y en praderas, en lugares ordenados. Que tengan tierra suelta donde puedan cavar sus madrigueras y uno que otro matorral para poder esconderse. Lo que no les gusta mucho es el caos, el desorden. Eso los confunde. ¿Qué va acá? Entonces debemos pensar en posibles soluciones. Una buena solución es poner hojas y ramas alrededor del huerto. Esto va a dificultar el acceso de forma natural. Otra muy buena solución es poner plantas de distintos también alrededor. Ideal plantarlas, pero por mientras puede ser en maceteros. El olor a orina de depredadores es bastante efectivo. Pero estos conejos no les temen a los depredadores. En el sector hay muchos perros que ladran y los conejos se pasean igual por acá. Es posible que estén acostumbrados al ladrío de los perros, pero no a otro depredador natural, como los gatos. El olor de su orina podría ponerlos en alerta. Pregúntenle a algún vecino si puede convidarles algo del arenero de su gato. Finalmente, en estas ramas que instalaron, pueden rociar repelente de conejos. Si prefieren una alternativa natural, mezclen pimienta molida con agua y la rocian en el perímetro. Con estos consejos, les aseguro que los conejos van a pasar de largo por su huerto. Muchas gracias, guardianes. De nada. Lástima que Elmer nos sirvió de mucho para afrontar a los conejitos. Pero está bonito. Igual lo dejaría de adorno, ya que no asusta a nadie. Si quieres, tú más. Gracias. Si los conejos no le tenían miedo a nada. Sí, había que puros solamente incomodarlos, o sea, cerrarle el paso. Sí, fue muy buena idea acercar con plantas y ramas. Sí, es verdad. Y la arena del gato. La orina del depredador le dio un toque. Con toda su ayuda, vamos a andar muy bien y vamos a poder recuperar nuestro huerto. Bueno, nos tenemos que ir, pero nos pueden mandar un video para corroborar de que todo ande bien. Nosotros las contactamos. Sí, qué bueno. Ya, buena. Entonces podemos decir desafío cumplido. Oye, hicimos muchas cosas hoy, ¿no? Sí, estuvo súper bacán el desafío. Primero llegamos a la casa de Paulina y Camila y nos contaron qué estaba pasando con su huerto, que llegaban los conejitos y le comían las cosas. Así que tuvimos que acudir a crear un espantaconejo, el cual le apodamos Elmer. Pero resulta que este no funcionó. Así que tuvimos que llamar a un experto, que nos dio unos súper tips para espantar a los conejitos naturalmente sin hacerles daño. Y él nos contó que a los conejos no les gustan los órdenes. Y así fue como creamos esta cerca, con un montón de ramas, con hojas, con agua, con pimienta, sí, y con arena de gato. Y así fue como los conejos no volvieron más a acercarse al huerto. Sí, entonces podemos decir ¡Desafío a tus nidos! ¡Hola amigos y amigas! Hoy les traemos un emocionante ranking de los animales más lentos del mundo. Prepárense para descubrir algunas criaturas increíbles. ¡Comencemos! En el puesto número 3 tenemos al perezoso. Los perezosos son famosos por su extrema lentitud. Se mueven a una velocidad promedio de 0.24 kilómetros por hora. Por lo tanto, un perezoso tardaría aproximadamente 25 minutos en cruzar a lo largo una cancha de fútbol. Entonces un perezoso no podría ser árbitro en un partido de fútbol. Llegaría tarde a todas las jugadas. En el segundo lugar aparece la tortuga. Las tortugas terrestres tienen su propio paso tranquilo. Se mueven a una velocidad promedio de 0.2 kilómetros por hora. La tortuga tardaría aproximadamente 30 minutos en recorrer una cancha de fútbol. Pero eso no las detendrá para alentar a los caparazones fútbol club en los descuentos. Y en el primer lugar encontramos al caracol. Los caracoles son maestros de la paciencia. Se desplazan a una velocidad promedio de alrededor de 0.048 kilómetros por hora. O sea, si hiciéramos una carrera entre el perezoso, la tortuga y el caracol, este tardaría aproximadamente 2 horas y 5 minutos en recorrer una cancha de fútbol estándar de 100 metros. Ellos solo disfrutan del paisaje a un paso lento pero seguro. Y ahí lo tienen, nuestro emocionante ranking de los animales más lentos del mundo. Cada uno tiene su propio ritmo y estilo de vida único. Solo recuerden valorar y proteger a todas las criaturas sin importar su velocidad. Nos vemos en un próximo ranking de los guardianes del planeta. ¡Chao! ¿Cómo te imagináis la casa de Félix? No sé. ¿Antigua? ¿Nueva? Mira, yo he ido varias veces al campo y la mayoría de las veces son como casas antiguas y de que hay panales gigantes de abejas. Imagínate, estás en tu pieza acostado viendo una serie, una película y de repente entra una ráfaga de abejas por la ventana. ¿Qué miedo? ¿Pero pasará eso? ¿Atacarán a la familia de Félix? Si las abejas se sienten en peligro, ¿hay posibilidades de que ataquen a la casa de Félix? Sí. Igual me tinca que si alguna abeja le llevase a picar a la familia de Félix o a Félix, la van a sacar al tiro. Bueno, no sé. Puede ser. Pero las casas no son seguras. A veces la gente se pone nerviosa y son capaces de fumigarlas. Pero eso no puede pasar. Las abejas son esenciales para nuestra vida. Hay que sacarlas de ahí lo más rápido posible. ¿Vamos? Sí. Oye, Tommy, igual muy bacán por acá. Sí, mira, ahí está la casa de Félix. Hola, guardianes. ¿Por acá? Hola, Félix. Hola, Félix. Hola, Félix. Hola, guardianes. Qué buena que pudieron venir. Sí. Obvio, estamos muy embalados con la lluvia. Y la verdad es que aquí está muy bonito con los árboles. Sí, tenemos gran variedad de árboles, plantas, flores. Venga, les muestro. Claro. ¡Oh! Hay muchas plantas aquí. Sí, tenemos limoneros, nogal, arbustos de granadas y hay muchos más. Mira. O sea que en el verano tienen muchas frutas, ¿o no? Sí, y en primavera también florece todo. Entonces se atrae pajaritos, chinitas, mariposas y las abejas. Eso es, po. Tener tantas flores hace que las abejas vengan. Bueno, parece que estas amiguitas se te hagan un banquete de néctar. Sí. Oye, pero espera. Yo no veo ni una abeja por acá. Es que en una temporada ahora hace más frío. Pero vengan por acá. Miren, ahí está el panal. Oh, ¿verdad? ¿Eso? Parece como una pelota de papel maché. También se parece a los que hay en las películas, ¿o no? Y las que los osos se llegan a robarse la miel. Pero yo no veo ni una abeja. Sí, hace meses que no la vemos en realidad. Habrá que inspeccionar entonces. ¡Gracias! 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 Oye, Martín, ten cuidado. No te voy a piscar alguna abeja. Tranquilo. Somos los guardias del planeta. Tenemos todo controlado. No, yo sigo sin ver nada. La verdad es que yo creo que se fueron nomás. Un cacho. Y un palo. ¿Y si le pego como con el palo así? No, pero Tomás. Mira, podés romper un panal. Y encima le puede hacer daño a una abeja. No, tenés razón. No vamos a hacerlo. Lo mejor es preguntarle a Lolo, ¿no? Sí, preguntámosle. Hola, Lolo. Tomás y Martín por acá. Hola, guardianes. ¿Cómo va la misión con el panal de abejas? Bastante bien, la verdad. Ya encontramos el panal. El problema es que aún no encontramos ninguna abeja. Lolo, ¿sabes por qué pasa eso? Porque las abejas invernan en los meses de frío. ¿Y hibernan como los osos? No, no hibernan. Invernan. Esto quiere decir que se mantienen activas, pero que reducen sus funciones al mínimo. La mayoría del enjambre se queda dentro del panal para mantener el calor y evitar un gasto energético mayor. Por eso es que no se asomaban, po. ¿Cachaste, Félix? Ya, gracias, Lolo. Te pasaste. Bueno, Félix, ¿cachaste, no? Las abejas están invernando, por eso es que no salen del pan. No, sí, pues sí, ahí algo entendí. Bueno, es como si descansaran en invierno. Están todas juntitas, como una pijama, dentro del panal. Y la verdad es que están activas, solo que no como siempre. Pero si huele bueno, va a ser más fácil moverlas. ¿Y cómo las movemos? ¿Nos ponemos unos guantes? Igual que nervios. La verdad es que no creo que sea muy buena idea moverlas a nosotros. Sí. Podríamos terminar rompiéndoles las casas a las abejas y se van a enojar. Bueno, sí. Lo mejor que vamos a hacer es llamar a un especialista y esperar a que llegue una más. ¿En quiénes son especialistas en esto? Los apicultores. Ellos son los que saben todo sobre las abejas. Bueno, llamamos a Lolo y le vemos que nos envía un apicultor. Bueno. Hola, Lolo. Tomás y Martín de nuevo por acá. ¿Nos podrías enviar un apicultor para sacar el panal, por favor? ¡De inmediato! Gracias, Lolo. Ah, mira, ahí viene. ¿Verdad? Ahí viene. Señor, ¿por qué camina tan raro? Para darle color, pues, chicos. Entonces, supongo que usted es el apicultor que salva abejas, ¿no? El mismo. Qué bueno que me llamaron. Bueno, lo llamamos porque el problema se nos estaba yendo un poco de las manos. Muéstrenme dónde está el panal. Por aquí. Venga. Tienen razón, niños. Ahí se ve clarito el panal. Una pregunta. ¿Por qué decidieron ponerse aquí, afuera de la casa y no en los árboles, ya que hay tantos? Ellos, cuando salen de la colmena, siempre buscan un lugar donde protegerse. Y encontraron acá, ¿cierto?, un lugar apropiado de las lluvias y del sol. Entonces, fueron muy inteligentes y se posicionaron acá. ¿Y cómo las abejas encontraron a este lugar? Mira, las exploradoras de la colmena son las que salen a buscar un punto definitivo donde quedarse. Una pregunta. ¿Qué son las exploradoras? Son las encargadas de buscar alimento, agua o un lugar donde ellas van a vivir definitivamente. Ah, ahora es una organización. ¿Tiene una oreja? ¿Les parece que comencemos con el traslado del panal? Bueno, ¡Guardianes en acción! Para esta labor, guardianes, debemos protegernos de posibles picaduras. Y usaremos gorros y guantes. También usaremos el ahumador. Lo llenaremos de un combustible especial para prenderlo y así el humo adormecerá a las abejas para que no nos piquemos. ¡Vamos, guardianes! ¡Manos a la obra! Ahora debemos sacar el panal, porque es muy importante que las abejas estén en una casa o habitación segura para ellas y llevarlas a un lugar donde esté lleno de floraciones para que ellas se puedan alimentar y así producir la exquisita miel. En esta caja o colmena introduciremos el panal. Así que llegó el momento de sacarlo y trasladarlo a un lugar más seguro. ¡Listo, guardiales! Misión cumplida. Lo mejor que hicimos fue llamarte. Sí, porque si lo hubiésemos hecho nosotros, hubiésemos quedado todos picados por abejas. Hicieron lo correcto. En estos casos siempre es mejor llamar a un especialista para que no sufran ni las abejas ni ustedes. Y una pregunta, ¿hacia dónde llevarán a las abejas? Las vamos a llevar ahora a un colmenar donde ellas van a estar felices porque hay muchas más flores. ¡Qué bacán! Para las abejas será como una mansión de lujo. Muy parecido. Allá las cuidamos y recolectamos su miel. ¿Miel? ¿Miel? ¿Podemos acompañarlas a hacer miel? ¡Vamos! ¡Claro! ¡Claro! ¡Muchas gracias! Niños, la mansión de las abejas. ¡Oh, qué bacán! ¿Pero nosotros no íbamos a hacer miel ahora? Tranquilo. ¡Vamos! En esta sala de extracción de miel procederemos a sacar la miel del panal que trajimos de la colmena. En esta herramienta, que es un peine de superculador, vamos a sacar la capa de cera que las abejas le colocan al panal para cuidar su miel. A continuación, niños, vamos a colocar el panal en la máquina extractora de miel. Giramos la perilla para que empiece a funcionar y esperamos a que la miel salga del panal. ¿Qué les pareció, niños? Oigan, guardianes, de verdad que muchas gracias por su ayuda. No pasa nada. De nada. A nosotros nos encanta ayudar a las personas. Y si necesitan ayuda, no duden en llamarnos. Bueno. Entonces podemos decir, ¡del café cumplido! Nos quedó súper rica la miel. Oye, sí. Nunca había una tan rica. Oye, Martín, ¿y qué aprendimos de guía? Bueno, que si te encuentras un panal, no lo tienes que manipular tú. Le tienes que preguntar, o sea, pedir a un adulto o, si no, llamar a un especialista. Sí. Y también otra cosa muy importante es que no debes exterminar o hacerles daño a las abejas porque ellas son muy importantes para el ecosistema. Sin ellas no podremos vivir. Sí, eso es muy importante, Tomi. Sí. Bueno, vamos al club a contarles esto a los demás guardianes para que si se encuentran un panal tengan esta información en su cabeza. ¡Vamos! ¿Qué es lo que te pasa? Hola, Domingo. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Hola, Domingo, ¿cómo estás? ¿Y cómo le faltan las abejas? Súper bien. Sí. Aprendimos la diferencia entre hibernar e invernar. ¡Qué interesante! Pero, ¿cómo lograron el desafío? Bueno, con la ayuda de un apicultor, pudimos sacar a las abejas cuidadosamente y las pudimos llevar a otro lugar donde pudiesen estar felices y tranquilas. ¡Qué bueno! Pero lo más importante de este desafío fue que aprendimos a cómo mover a las abejas fuera de nuestra casa. Y sin hacerle daño. ¡Lo mejor! Sí, estuvo excelente el desafío. Muy bien. Las abejas son muy importantes para nuestro planeta. ¡Bien hechos, guanvianes! Sí. Muchas gracias, amiga. ¿Y a ustedes cómo les fue con los conejitos? Bien, eran muy cómelones, pero igual eran muy lindos. Mmm, lindos sí, eso sí que sí. Pero... ¿Qué hicieron para que ya no se comieran más cosas del huerto? Porque yo creo que para ellos era como un manquete. Descubrimos métodos naturales para espantarlos sin hacerles daño. Sí, los conejitos son muy ordenados, así que le pusimos ramas y obstáculos, lo cual hicieron que dejaron de comer en el huerto. Son como yo. No me gusta el desorden. Los felicito, guardianes. Gracias. ¡Hola, guardianes! Les queremos contar que ha resultado todo perfecto. Los conejos ya no se acercan. Ya no se están comiendo más. ¡Qué bien! Con mi hija estamos muy agradecidos de ustedes. ¡Nos despedimos! ¡Chao! Entonces podemos decir... ¡Desacrío cumplido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!